A kilómetros de ti, que me guíe el polar y pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así, pero me tienes aquí A kilómetros de mí, que me guíe el polar y pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así Dime, ¿a quién ahora me tiré? ¿O fue por la que miré? Ni pa' la distribuiré Y ni respiré Bueno, hice un par de amigas nuevas Pero nada más ahí se queda Además, tú crees que yo me atreva Ni aunque una rola me beba Hablando de eso Puede ser que yo bien loco me dé un beso Pero solo eso Pero solo eso Y hablando claro más yo ni me acuerdo Te juro que ni me acuerdo Así que dame un beso y picheo que tenemos que hablar Odio tus mensajes cuando dice que tenemos que hablar Oidos que yo hice, que yo hice, que tenemos que hablar Odio tus mensajes cuando dicen que tenemos que hablar Odio que yo hice, que yo hice Ya tenemos que hablar Es que tu pa' y no te quiere conmigo Seguro piensa que yo me júquelo Será porque te busco en Can-Am Pienes que se quede tranquilo A ti te gusta el reggaetón Y también pasa la cabrón Baby, cuando te lo metí También metí el corazón Oh, 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 oh Dale, oh, dale Está teráte la mitad en una paleta Pero como tú no hay iguales Mira lo rica que te be' Yo te maltrato sólo si ésta al revés Lo Straight aunque te quedé se te Elizabeth Chanel Tu pelo quito estoy o te los voy a poner Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Que vivo enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere 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 Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa No hay ola como baila Ninguna en la disco te alcanza No, 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 es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa No hay ola como baila Ninguna en la disco te alcanza No hay ola noche quedándose aquí La baby sabe cómo tiene que despertarme Yo no lo pienso, no pienso pa' tremarse encima de mí Tu señorita la dice que la maltrata Duy yumi pa' tremarga Que le dé, 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 que le dé Que yanıma, es que yo te dellan La canción le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big paddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ay, yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic feo So don't tell your guys that I'm still your bae, yo This is a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searchin' for a baddest bitch and you ain't met her yet Mami, yo no tengo compromiso Vamos a revolcarnos por el piso Yo quiero quitarte el enterizo Ponerte ese pedo, lacio, rizo Toma, si tú sabes Que te voy a dar Quiero con luz Pa' ver Lo que voy a tocar Ya estoy sintiendo Tu sudor corriendo Me siguen pidiendo Y no me estoy rindiendo Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en buzo ¿Será porque con otra está? Viviendo que a otra se puede amar Eh, eh, eh Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente No es que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su ex ya no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Con los hombres le zumba Volvió a estudiar en Colombia a la isla Sin nada que hacer El año se le hizo largo Estudio y cumplir su deber En llamadas a su amiga le dice Que este verano es pa' beber Solo quiere salir Y de nadie depender Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapa un tequer A la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapa un tequer A la que no quería nada Que quedaste con mi judía Nirvana que a mí tanto me gustaba Avísame si quieres que lo busque Todavía me es el número de la entrada Sin que nadie vea Sin que nadie escuche Que la tengo en el estuche Sabes lo que pasa Después que prendemos un par de duches Y aqueos que nunca son en vano Oh, oh, oh De los que vuelven y pasan tarde o temprano Oh, oh, oh Ey, ey Un polvito sano nunca cae mal Con nuestro no espira como el agua del mar Mírame la excusa del hoodie A volvértelo a dar Pero me puso un diablo de contacto Ey Venga, no tenemos un taco Voy alisco a ti como el taco Pillándome la line y me sigue Pero me puso un diablo de contacto Pero me puso un diablo de contacto Pero me puso un diablo de contacto Y no tenemos un taco Pero me puso un diablo de contacto Con ese culo a brincar Que me gusta así Con ese culo a brincar Con ese culo a brincar Con ese culo a brincar Que me gusta así Con ese culo a brincar Que me gusta así Con ese culo a brincar Con ese culo a brincar Con estel Con estel Con estel Con estel De Sol María, el nieto de Octavio Mis hijos son leyendas y a su hereditario Somos nosotros, pues cada uno lo contrario Conmigo nunca sale en el ID con el diario M grande en mi cuenta Super Mario Pa' lograrlo hicimos lo necesario No tengo ni un día libre en mi calendario Y mucho menos tiempo pa' ustedes en mi horario No Las ganas tuyas solo como el adiós Solo quise estar estable millonario No, pero ya que lo soy Yo lo voy a gastar como a mí Me de las fucking ganas El hijo de Sol María, el nieto de Octavio Mis hijos son leyendas y a su hereditario Somos nosotros, pues cada uno lo contrario Conmigo nunca sale en el ID con el diario M grande en mi cuenta Super Mario Pa' lograrlo hicimos lo necesario No tengo ni un día libre en mi calendario Y mucho menos tiempo pa' ustedes en mi horario Black Widow, baby No tengo ni un tiempo pa' ustedes en mi olla Podrían ver en mi calendario Y mucho menos tiempo pa' ustedes en mi trabajo Muchas gracias a Nicole Las gordurías de octavio Estoy una gota de alcohol, de llamarte y decirte mi amor, alguien que me quita el teléfono, pa' no cometer ese error. Estoy una gota de alcohol, de llamarte y decirte mi amor, alguien que me quita el teléfono, pa' no cometer ese error. No, 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 no. Yo digo que mames, ya me di hockey, arrebatado parece mucho el toki, una plan B por si acá su mal toki, otra pa' encima como un ayokí, yo digo que mames, ya me di hockey. Tengo sus trajes, miles quieren pegarle el diente, pero hay que conformarse con solo ver sus edades, con la fuerte cancha, la puerta pa' baboso, siempre pa' el bandidaje. A mí me gusta su piquete, tiene flow, casi no usa maquillaje, que ella le envidiese la clave. Y a ella le gusta el reggaeton, pa' bailar no encendía de noche y de día, le gusta el reggaeton, no le apaga el piquete. Y a ella le gusta el reggaeton, pa' bailar no encendía de noche y de día, le gusta el reggaeton, no le apaga el piquete. Y qué rico que me diga tu estas, qué rica te besa, yo yo estoy a ti tomándote la guagua, me ves con el R en la falda, la calle está mala, diablo, mami. Y qué rico que me diga tu estas pa' ti. Tu estas pa' ti también, muchas personas nos envidian cuando nos vengan. Hay un pan de cien y soy celoso, si me la miras te roba los cossos, cabrón. Porque yo me iba a vivir, yo soy subjetivo y subo la rampa. Viva con mi perfil, yo, en la ganguea de la costumbre, que chingamos siempre. Yo me iba a vivir, yo soy subjetivo y subo la rampa. Viva con mi perfil, yo, en la ganguea de la costumbre, que chingamos siempre. Vamos a vivir el hoy, porque mañana yo no sé qué va a pasar, me siento triste, pero se me va a pasar. Mi vida está cabrona, ay, yo no me quiero casar. La, 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 la. Yo no me quiero casar, ay. Por ahora celibato, voy a gozar un rato, yo no me quiero casar. Mi, mi, déjame entrar. El porticito, yo te quiero sensar. Porque reces toda la noche, dale, vamos a perrear. Que las cadenas no nos dejen de obligar, malas para más buena vida. Juntándolo, chavo. En el carajo ya no me caben los lambo. La cuarenta de montado. Que tengo planes ando en todos lados. Como parro y gustado. Tengo caletas con los billetes guardados. Dicen la barriz que son nuevamente pesados. Que es mucho dinero, que como le hago. Los dos sabemos que está mal. Nos perderemos un ratito pa' fumar. Es con niñita ya bebé. Tú es oficial y no nos decimos bebé. Los dos sabemos que está mal. Nos perderemos un ratito pa' fumar. Es con niñita ya bebé. Tú es oficial y no nos decimos bebé. Baby, el clima está pa' tenerte encima. Bandida, siempre me tira pa' verme escondida. Voy a buscarte con la 23 que le esquima. Voy que a ti te gusta la adrenalina. Te chingo en la palma, mami, voy a la cabina. Su misma saliva se pasa en su vagina. Te lo pongo y los jodos. Debe, bebé. Tú me sabes cómo seducirme. Eje. 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 Bebé. Él lo va a meter. Puro. 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 Tú me sabes cómo seducirme. Como 10.000 cada vez que voy a vestirme. Te lo voy a meter que ya aunque ve no va a haber chisme. Llego en el deportivo, baby, solamente dime. Y me corre cuando te me trepa encima. En la Fendi, con mi Fendi, con la estima. Es bandida pero esa es la edad de fina. Qué mal y veía que a la parte. Perreo, bam, perreo. Perreo, bam, perreo. Perreo, bam, perreo. Perreo, bam, perreo. Oh, duro, 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 duro. Perreo, bam, perreo. Perreo, bam, perreo. Perreo, bam, perreo. Perreo, duro, duro, duro. En la cara se le ven lo bellaquita que es. Ella quería venir si pa' caza me la llevé. Y yo somos dos, con tu amiga son tres. Ese cúle en cuatro yo le doy un 10. En la cara se le da lo bellaquita que es. Ella quería venir si pa' caza me la llevé. Y yo somos dos, con tu amiga son tres. Ese cúle en cuatro yo le doy un 10. Que se para hasta que sale la disco después de las doce, que no le temen al roce Más que hay huevita que te vean bomburean en los troces, pa' lo que en la fiesta quiere que de croce Me siento el cangri siendo con niquita, una baby rapper con el tostico piti Me saqué en el bote y se me amasen kiki, miñequita de la mafia, no es lo kiti Tiki tiki, ay wiki wiki, culo grande, cinturita chiqui Me lo chupo completo, dulce confite, si come calladita repite Si me apagan la luz, yo me como ese culo, más rico eres tú Yo le saco el jugo a ese chicle bubalú, pero si me apagan la luz Este es pa' la chicokis de marnica y del doce, doce, pa' lo que le gusta el doce Lo dejo calderón pa' que la baby le toce, doce, ando en el joseo como mose Bande a pistola, ya le gusta con la nea del merce Capotea, te gusta pa' que no vea, donde ella baja me va a ver Ella me trepa y me rapea, que hijueputa de amorrea Andamos fugados, y estos cabrones a mí no me van a coger Cazulando en el L8 arrebatados, de pasajeros tengo a la media 16 En el caserío endemoniados, es que me faltan meses, ahora va a coger Sucio pa' la discoteca, entramos armados, tengo tensiones como si fuese mujer Todo el mundo haciendo el baile y el dinero Vamos adelante las mujeres y las cuero Calce la mano, to' el que está haciendo dinero Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero No me he dicho aquí un puñetazo Las migalas, dan un asmigazo, ella aceptao, ella aceptao, ella aceptao buscando el fuetrazo Gastíralas, dan un asmigazo, ella aceptao, ella aceptao, ella aceptao buscando el fuetrazo Gastíralas, dan un asmigazo Castigala, dale lo que pide Castígala, dale lo que despide Castígala, dale lo que despide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala, castígala Dale lo que despide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Dale duro, dale duro, dale duro, papi dale más duro Dale, dale duro, dale, dale duro Dale duro, papi, dale, maduro RABLA, DABLA, DABLA DALLE DURO DURO, DABLA, DABLA Y다는 los que quieran y de una tonilla Duro, 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 yeah Si me la robé eh 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 del Creepy sola mandaba, con el OnlyFar se compró la Mercedes cuadrada, con Banchi la la, yeah. Tus padres turba, que está detrás de la funda, trata de ir en línea recta, en el camino había en curva, yo conocí la ambición y en mi mente el dinero abunda, tamo haciendo chavos una cosa azurda, yeah, y las mujeres a mi nombre se maturban, las de Cáceres y yo también de la curva, yo les doy dedo con la derecha también con la azurda, y mi primerito esta puta segunda, wow, a llegar hasta aquí yo cogí pila de lucha, ahora todo el mundo me escucha, la baby, lo malo, la pucha, ay que cojones yo empecé cantando en la ducha, y yo sé que estoy pegado pero no paro de vender libra, blanco y negro ustedes son cibra, no confío en ningún hombre eso lo dice en la biblia, ni en frío ni caliente yo tengo el alma tibia, y no me duermo en la luz, CPR parece siria, me quieren porque soy línea, ya no está aire la piña, financiando la guerra con los chavos de la firma, y no estamos en riña, pero si quiero se van a morir sin vernos venir como ninjas, Dave B cabrón los flavors, jajajaja a un palo le digo a culo a alícame a meja, te vamos a quemar como la sasa, todo el mundo sabe que Dave B siempre se sabe que te pasa, yo estoy detrás del paper, no tengo tiempo pa ti, see you later, pero si te quieres venir yo te hago el paper, en el que hablo mal de mi obligado un paper, jajaja Baila, baila hasta sola, como grande mueve la cola, la gente aquí la vuela con rola, nadie sin miedo rompe la consola, la pistola, chambonea, ella lo vuelve loco como se menea, bailando a pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela y yo quiero saber como es que baila la Julieta, y yo quiero saber como es que baila la Julieta, Julieta baila sexy con la mano en la cabeza, Julieta baila sexy, 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 sexy Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ve, ay donde no has llegado sabes que yo te llevaré, y dime que quieres beber, es que tu eres mi bebé, y de nosotros quien va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces las torches, a veces vulgar, y cuando estés loquito, después de los paris, las copas de vino, las libras de Mari, ya estás bien suelta, yo de safari, tu me ves el culo fenomenal, pa yo devorarte como animal, si no te has venido yo te voy a esperar, en mi cama y lo voy a celebrar Baby a ti no me pongo, ni siempre te lo pongo, ni siempre te lo pongo, y si tu me tiras, vamos a nadar el hondo, si por mi te lo pongo, de septiembre hasta agosto, mis cinco jones lo que digan tu amiga, ya yo me enteré, se nota cuando me ve, ay donde no has llegado sabes que yo te llevaré, y dime que quieres beber, es que tu eres mi bebé, y de nosotros quien va a hablar, si no nos dejamos ver A ti te va bien, a mi me va mejor, me la paso bebiendo hasta que salga el sol, yo te deseo el bien, te deseo lo mejor, y lo mejor ya te paso, ay Y si tu pensabas, que por ti estabas sufriendo, será que no me has visto, en la calle rompiendo Y si tu pensabas, que por ti estabas sufriendo, será que no me has visto, en la calle rompiendo Con la baby nueva, con los carros nuevos, con la combi nueva, con piquete de nuevo, chica no te atrevas, voy a amar de nuevo, no es que no te quiera Es que ya no quiero, no, no, ay, ay, y tu te creías que pa' siempre iba a llorar, ja, 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 no, ay, y tu te creías que borracho iba a llamar, ja, 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 ja El dinero me llueve, las putas a mí me llueven, los envidiosos a mí me llueven, háblame en las balas, a ti te llueve Te llueve, el dinero a mí me llueve, las putas a mí me llueven, los envidiosos a mí me llueven, háblame en las islas, a ti te llueven, yeah, yeah, yeah I don't speak portuguese, you can't speak ingles, dale mamá con tu tacata I don't speak portuguese, you can't speak ingles, dale mamá con tu tacata I'm baby, la mía me tuvo un love station Pero que sea con distraction, tu novio no se me Que tú estabas hablando conmigo, porque sin falta de celular Oye, tú eres solo mía y él lo tiene que entender Que solo chinga conmigo y aquí el cabrón es él Que no te estoy llamando, dile que lo estoy buscando Si lo pido fuera que le mando Oye, tú eres solo mía y él lo tiene que entender Que solo chinga conmigo y aquí el cabrón es él Que no te estoy llamando, dile que lo estoy buscando Si lo pido fuera y le mando, 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 Gracias por ver el video.